La única semifinal o playoff que pude ir a la cancha fue, me acuerdo que jugaba a Rete. Fue mi primer año en Alumni, yo estaba en M14, M15 y haber arrancado en un club como Alumni y primer año tener la oportunidad de vivir eso, de esa experiencia, fue increíble. Una de las cosas más lindas del rugby y era nada más y nada menos que mi primer año como jugador del club. Así que no me la voy a olvidar más. A mis amigos del club, ¿qué les diría? Que me encantaría estar en su lugar, ojalá algún día tenga la oportunidad de jugar con Alumni Playoff. Es algo que tengo pendiente y que quiero hacer, debe ser algo muy lindo. Se debe vivir muy fuerte en el club, así que lo disfruten un montón y que nada, simplemente eso, que lo disfruten porque se lo ganaron.